Muy buenas noches, qué alegría, qué gusto estar aquí de nuevo, Dios mío, en E! Hola el latino, E! Entertainment, me encanta decirlo de todas las maneras, saludos a toda Latinoamérica, bienvenidos a este E! Pop Talk, que tantas ganas tenía de hacer de nuevo y que tan bien me la paso, sobre todo porque estreno mi estudio, que está padrísimo, y aparte estoy con todos ustedes y aparte tenemos la gran suerte de hablar con un actor, en este caso, en el día de hoy, chileno, un crack, mi querido amigo Tiago, que al ratito vamos a hablar con él, vamos a ver si se va conectando, pero quiero dar la bienvenida a obviamente la parte esencial de este E! Pop Talk, que son ustedes, son toda la gente, yo soy Pedro Prieto, ahí ustedes son, Angélica Florencia, Mando, es que justamente se quedó trabado, ahí ya lo tengo bien, este Fran, English Teacher, Nelcy, Hola Life, Sally, El Club de Fans, Hello, Mike Dolphin, Nicole, Alex Gatica, Valery, Patti Nadel, también se está metiendo, Hernández Liza, Katy, Pino Muñoz, Denisse Ramírez, Maricena, obviamente somos Boca, PR, ahí están siempre atentos a todo lo que hacemos por acá en E! Online Latino, y también en otros lados, son unos cracks. Valery, ¿cómo estás? Tiago, ¿qué pasó? A Tiago Correa, del Club de Fans, ya está metido el Club de Fans, imagino que Tiago Correa también está metido con nosotros, Andrea Clavijo, Paola, Paola, Paola desde Ecuador, saludos desde Texas, Live Sally, Dallas, Verónica Salazar dice, hola, Argento Gay, qué bonito, qué bonito que vienen, qué bonitas palabras pone Rod López, qué bonito, David Palacio, y hasta Tiago, vamos a decirle qué pasa con su rollo, que se meta con nosotros, vamos a aquí, oh, también tenemos aquí muchas personas que conozco, vaya, 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 eh, a darle a enviar soluciones, y ya se mete con nosotros en este Hip Hop Talk, son las nueve de la noche en Ciudad de México para todo el mundo. ¿Qué pasó, Tiago? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que muy, muy contento, qué buena invitación honesta, a conversar un rato contigo, así que, a pelar el cable, como decimos en Chile, a conversar rico. Oye, quiero que sepas algo, no sé si nos pusimos de acuerdo, pero hoy me habló un amigo mío de Chile, que conocí la India, y me dijo que venía a Ciudad de México, o sea, él casualmente, uno de mis mejores amigos chilenos, va a tener un reencuentro aquí conmigo en Ciudad de México la semana que viene. ¿Y él vive allá en India, no? No, ahorita ya no, él ya se empezó a viajar, es un loco de viajar por el mundo, pero fue la primera vez que me hice un colega de Chile, y me di cuenta que nuestro español se parece, pero no es el mismo. No, está muy lejos de ser parecido, el chileno es muy especial, el chileno tiene un sonzonete muy característico, y nos comemos todas las letras realmente nosotros. Oye, sí, es cierto, fíjate que los españoles hablamos mal el español, yo creo que somos los peores, la verdad, yo ahí te lo digo, pero de repente sí, yo creo que sí. Estoy escuchando, ¿eh? Te escucho, oh, mira, está Aaron Valderi, un amigo ahí, saluditos. Creo que me escucho un poquito con el retorno. Eso, tú déjalo bonito. Yo aquí, mira nomás, yo tengo aquí una iluminación, yo me hice un estudio aquí, me volví loco para estos lives. Creo que aquí me voy a ver mejor, ahí sí. Ahora sí, joder, vamos. Oye, vi tu estudio, vi tu estudio en tu historia, qué locura eso. Me encanta, me encanta Elvis, y me encanta, pues ahorita de transmitir, y me armé todo esto en mi casa, porque es que esto es mi pasión, ¿eh? Aquí ya no hay quien me saque, ¿eh, Tiago? Muy bien, muy bien, Tronco. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar, porque esto son conversaciones, esto de Hip Hop Talk. Tú aquí me puedes preguntar también lo que quieras, ¿eh? Tiago, aquí en confianza, ya lo sabes. Perfecto, perfecto. Yo aquí estaba leyendo un poquito de todo lo que has hecho, y mira, me llama mucho la atención este de repente que hace series, hace de repente, bueno, todo lo que está en la plataforma de Netflix, obviamente, es lo que más ha llamado la atención en estos últimos tiempos, pero no sé, a mí me gustaría preguntarte, porque ya llevas carrera, ya tienes tiempo, esto de Netflix lleva poquito tiempo más o menos, ¿no? Pero, ¿cómo has sido tú de repente este salto que de repente se amplía? El panorama actoral, todo esto de Netflix, Amazon, todas estas plataformas, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ha sido de repente que te llamen casting para allá, para acá? ¿Tú cómo lo has notado? Gracias, Isabel. Besitos. Isabel, hermosa, te quiero, mujer. Mi esposa en La Casa de las Flores, mi mejor amiga esposa. Tu mejor esposa, la ficción. No, es una relación muy especial ahí, de amistad, de amistad y de pareja. Pero, no sé, yo siento que a nosotros los actores realmente todo el boom de las OTT o los streamings o llámese Netflix, Amazon, Hulu, ahora Disney, creo que a nosotros nos ha hecho muy bien, porque la oferta de trabajo y la oferta de proyectos interesantes se multiplicaron por millones, ¿no? Eso como yo actor, yo veo como me llegan nuevos, o sea, casting mucho más interesante, ya no solamente en el núcleo de trabajo donde tú vivas, digas España, Chile o México, sino que ahora uno puede hacer un casting para, estando en Chile, para Italia o para España. Exacto. Entonces se transformó en un negocio muy entretenido porque se hizo mucho más cosmopolita, por decirlo, ¿no? Y eso a mí me alucina, entonces también los diferentes géneros empiezan a importar mucho más, hacer una comedia, hacer una película o una serie de terror. Es muy lindo lo que está pasando, a mí me encanta. Claro, también empieza a haber una mayor cantidad de competencia porque se abre el abanico de posibilidades, pero es tan rica esa competencia porque uno empieza a conocer también en diferentes proyectos que uno hace. Por ejemplo, lo que me tocó en hacer esa coproducción de Telemundo con Netflix, que es la Casa de la Reina del Sur 2, hoy habían españoles, colombianos, rusos, turcos, yo que era chileno. Entonces empieza a haber algo, un condimento muy interesante de vivir en el proceso de tanto de castear como de hacerlo. Y yo como público, es muy rico porque tú puedes ver una serie que se haga en Suecia o en Dinamarca o en Japón o en Corea, entonces uno puede comenzar a viajar a través de esta plataforma. A mí, yo siento que... Mira, está la gente en el chat. Dime. Dime, dime, Diego. No, no, es que la gente está exclamada por tu acento mexicano. Bueno, yo creo que se están sumando ahorita al live y no te han escuchado al principio el acento chileno, pero veo que dominas muy bien el acento. O sea, ¿cómo le haces para de repente poner...? Porque está todo el mundo diciendo, ¿no? Que no tienes acento chileno, que se te olvidó y que cómo tienes acento mexicano. Tú sí lo trabajaste. ¿Trabajaste el acento mexicano? Muchísimo, hermano, muchísimo. Fue realmente un viaje hermosísimo, muy difícil al comienzo porque todos sabemos que el chileno es uno de los acentos más difíciles tanto de hacer como de sacarse, como ustedes los españoles también, ¿ah? Sí. Ustedes los españoles también les cuesta bastante quitarse el acento o los argentinos. Pero fue de... Yo tuve la suerte cuando llegué a México, hago un casting a las dos semanas de haber llegado y ese casting me dice, no, pero es un personaje mexicano. Y yo no sabía todavía hacer nada del acento mexicano y dije, bueno, voy a hablar como chileno, pero más lento. Y finalmente me quedé en esa película y el director sí me dijo, mira, tienes dos meses para aprender el acento mexicano. Entonces fue de tomar clases todos los días, dos veces por día, tres horas diarias. Entonces fue un gran desafío y después fue siempre estar estudiando, estudiando acento por aproximadamente un año, un año y medio. ¿Pero qué estudiaba, Tiago? O sea, ¿veías películas? ¿Tenías algún tip? Porque a mí, por ejemplo, me dijeron de leer al revés, leer los textos al revés. ¿Mexicana? No, que para mí me era muy importante eso. Ajá. Y tenía mi coach. Ok. Y tenía mi coach. Mi coach, Martín Rojas, que fue mi primer coach de acento mexicano en México. Y él fue un gran aporte porque yo llegué diciendo, no, yo quiero estudiar acento neutro. Y él me dijo, después de la tercera clase, me dijo, no, 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 tú tienes muchas capacidades. Vamos a estudiar acento mexicano porque se te va a abrir el abanico de posibilidades que hace neutro. Ahí creo que, Tiago, tenemos problemas de comunicación. Tienes la red ahí un poquito. Tiago, ¿tú me escuchas bien? A ver. Está como fallando la red. A ver, ¿sí me estás escuchando? ¿Me estás viendo? Sí. Es que está fallando tu comunicación, Tiago. Mejor hoy. No sé si... Mejor hoy. No tiene buena señal. A ver, yo creo que... Vamos a ver, de momento sí. Es que se me... Te me estabas yendo, estabas regresando. ¿Y ahora? A ver, ahorita creo que sí. Sí, va. ¿Ahora sí? Ahorita yo me estoy escuchando, pero no pasa nada. Yo creo que sí le podemos dar. Dice pinche internet de Tiago. ¿Dónde estás, Tiago? ¿Dónde estás? Cuéntanos. Estoy en Bolivia, hermano. En Bolivia. A ver, estás grabando algo, imagino. Estarás rodando algo. ¿O no se puede decir? Estoy rodando una serie para nuestro canal, amigo, de E-Online Latino o Entertainment, Telemundo. Estamos haciendo una serie aquí en Bolivia y ha sido una locura. Primera vez que vengo a Bolivia. Wow. Acabo de cambiar el internet de mi teléfono, estaba en el internet del hotel. Espero que me escuches bien. Ahorita está perfecto, ahorita está perfecto. Perfecto. Oye, pues ¿podemos hablar un poquito del proyecto? ¿Te late? No me dejan, hermano. Este no. Ah, por eso decía que no vamos a hablar de ese proyecto porque no nos interesa. Pero sí se sabe qué estoy haciendo, no puedo hablar mucho, pero estoy haciendo... Sí, ya estoy leyendo el chat y algo están diciendo, pero no me voy a meter en lugares que luego me regañan y prefiero que no. Pero bueno, que nos quedamos con el tema de que, por ejemplo, lo del acento, que tú lo dominas bien por el coach, que fue muy exhaustivo. Pero te pregunté antes de que se cortara, de que si tenías algún tipo de ejercicio en concreto para de repente tener un acento más neutro. O sea, yo por ejemplo me decían trabalenguas, me hacían ver novelas y me hacían, por ejemplo, leer al revés los textos. No, no sé si funciona. Si tengas algún tip es ahorita para decirlo. No, pero ¿cómo tú podías decir los textos al revés? O sea, por ejemplo, yo tengo aquí, ¿no? Tengo aquí como esto, ¿no? Este, la Casa de las Flores que está próxima a estrenarse este mes de junio. Pues yo tendría que decir junio de mes este estrenarse a próxima esta que... Y luego decirlo. Y se notaba más neutro, te lo juro. Que está próxima a estrenarse este mes de junio. ¡Guau! No, yo... Mira, a mí, mi coach me dio un listado de... Eran, hermano, como 300 textos donde se trabajaba en cada uno de esos textos diferentes conjunciones de letras en el mexicano. Entonces yo diariamente tenía que hacer cinco y enviárselo a él, esas cinco, y él me iba corrigiendo. Y lo otro que hice yo fue hablar en mexicano todos los días, todo el tiempo, con toda la gente, que fue lo que me propuso él. Y me dijo, avísale a tus mejores amigos en Chile que les vas a hablar en mexicano. O sea, tú no sabes cómo me subían al columpio, cómo se reían de mí al comienzo. Y después el otro ejercicio que hacía yo, que salía a la calle y contaba el tiempo en que la gente se daba cuenta de que yo no era mexicano. ¡Órale! Eso está bien padre. Eso de repente a mí también me siente... O sea, como que uno se siente bien orgulloso. Cuando dices, ah, ¿eres mexicano? Y yo, claro, dices, ya, bien, bien. ¡Ah, huevo! Lo confundí. Oye, pero por ejemplo, ¿a ti te pasa que cuando vas a un proyecto, o no sé cómo tú te sientas, de repente que digan, eres el chileno, eres el único de Chile? Tú eres de las personas que sí lleva ese orgullo de país, patriótico, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Para que la gente lo entienda. Claro. ¿Sí lo sientes cuando vas a producciones, como acabas de decir, que te mezclas con muchas nacionalidades? Claro. Yo, yo feliz. Yo lo que siempre he estado diciendo, que habemos algunos pocos, cada vez más, actrices y actores que han estado saliendo los últimos años de Chile. Y yo me siento con ello, y en lo personal, como con un machete, que vamos abriendo prejuicios que nos tienen a los chilenos, sobre todo por el acento. Y me encanta llegar a un proyecto y decir, por ejemplo, ahora que estábamos haciendo esta serie, fue muy divertido porque dicen, nos mandan, nos mandan información sobre Bolivia, ¿no? Un PowerPoint. Entonces, decían, la embajada de España, tal teléfono, tal dirección. La embajada de México, tal dirección, la de Rusia, tal dirección, tal teléfono. La de Colombia, tal, y la de Chile no venía. Y yo, oye, pero si yo soy chileno, ¿por qué a mí no me cuentan en ese, dónde está mi embajada? Y me dicen, ah, claro, tú eres chileno. Porque se me confunde, como vives ya tú en México, te creemos mexicanos. Y yo, no, 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 no. Yo soy chileno, de corazón, y me encanta decirlo. Amo mi país. Y siempre lo voy a decir, lo voy a decir con orgullo. Yo lo que quiero es que podamos nosotros, el mercado de actrices y actores de Chile, podamos salir al mundo y podamos involucrarnos como se involucran los españoles, los mexicanos, los argentinos, los uruguayos también, los colombianos, los venezolanos. Y después también tengo mi otra nacionalidad, que es la brasilera, a la cual también amo y soy súper orgulloso de ella. Ah, yo falo portugués, yo falo portuñol. Ah, vos se falas portuñol, yo falo portuñol. Es un poquinho, es un poquinho. Yo soy pedriño, yo soy un poco zafadinho, pero es una buena persona. O sea, yo sé, da para ver los teos olos que vos es zafad, cara. Oye, yo no sé, soy malísimo para los acentos, empiezo a hablar brasilero, o sea, y acabo haciendo italiano. No sé por qué, siempre acabo a hablar, ¿qué pasa? Es tan bueno. Lo hago fatal, te lo juro. Oye, este, Thiago, oye, ¿a ti no te pasa de repente que uno dice, porque a mí me preguntan, ¿no? Y digo, Pedro, ¿y cómo está España? ¿Y cómo está la cosa? Digo, pues yo no sé tanto cómo está por allá. Mira, y no sé, digo, esta pregunta es como más filosófica, pero tú ya de repente, con tanto tiempo que llevas ya de recorrido y viajando tanto, este, ¿sí acabas conociéndote mejor o no? O al final peor, dices, al final me estoy desconociendo más. O sea, que también está padre. Digo, no sé si acabas conociéndote más sabiendo quién eres. Yo siento que sí, ¿ah? Sí, ok. Yo siento que sí. Yo siento que el migrar, cuando uno migra, uno entiende la importancia del acto heroico de decir, me voy. Ok. Y cuando uno dice, me voy, uno dice, ok, saco las raíces del árbol donde yo estoy y me lo voy a plantar en el terreno de al frente y no sé si va a realmente sobrevivir ese arbolito, ese arbolito persona, ¿no? Y ahí después uno tiene que empezar a reconstruir la vida, uno tiene que saber conocerse, cosas que uno aguanta, cosas que no, volver a partir de cero, salir de la zona de confort. Todo eso uno al final comienza a hablar y dialogar mucho con uno mismo y sobre todo dejar de hacerse el pendejo con muchas cosas. Pendejo de muchas cosas. Y no sé por qué, pero entendí todo lo que acabas de decir. Es que, ¿tú cómo llevas la soledad de repente del emigrante? Del que de repente sale, porque a mí me pasa que de repente regreso y veo a mis amigos y todo sigue igual, ¿no? Pero, bueno, es que, espérate, espérate. Antes de decirte eso, ¿pendejo de qué? O sea, no, espérate, ¿pendejo de qué cosas? Es que te lo tengo que preguntar. ¿A qué te refieres tú? Pendejos como, por ejemplo, procrastinar mucho tiempo. Cuando uno está en la vida, en el país tuyo, el barrio, la amistad, la cascarita o la pichanga, como decimos nosotros en Chile, te saca del, te aliviana, pero también te saca de lo que uno quiere hacer. Las relaciones con la familia. A mí me tocó mucho como revisar mucho la relación que yo tenía con mis padres, con mi hermana, con mi familia en general. Y decir, oye, sí, los quiero, sí, los echo de menos. Porque, y de ahí empieza también a hacerse el pendejo con, oye, parece que no estoy preparado para estar solo. Entonces, sí tengo que trabajarme, ¿no? Sí, sí, sí te costó trabajo de repente eso. Lo de la soledad del emigrante, la persona que se va afuera. ¿Sí te costó? Mira, yo la verdad es que fue muy raro, porque a mí fue como un reflejo de elástico. Los primeros dos años para mí fueron pura euforia. Entonces, yo era el que decían, oye, hay una exposición, voy. Oye, hay un estreno de voy. Oye, hay un viaje, voy. ¿Quién quiere yo? Entonces, yo, por meterme en el circuito, por meterme y conocer gente, fui súper sociable los dos primeros años. Ya cuando me anclé en México y sentí, bueno, yo aquí quiero vivir, comencé a sentir la soledad, porque empecé a darme mis tiempos para vivir la ciudad de México, y vivir México, y entender más la cultura mexicana, y ponerme a leer un poco más sobre México. Y, naturalmente, fue como una maduración que también me hizo entender que de los 10 amigos que yo creía que tenía en México, dos eran realmente mi amigo. ¿No? Entonces, y bien. O sea, no desde el lado dramático, sino que, claro, ellos dos sí me lo quiero llevar para el resto de la vida. Los demás fueron gente que pasó y que me aportó, para bien o para mal, pero ya está. Pero duele, a mí en el COVID no sé dónde te tocó a ti, pero en... Aquí, aquí en México, claro, yo vivo aquí. Siento que fue uno de los mejores lugares para vivir. El COVID fue México, porque no fueron tan restrictivos, pero estar lejos de la familia, y con el miedo de que un familiar se te pueda morir, tu mamá, mis papás son muy viejitos, o mayores. Y yo decía, ¡guau! Que no se enfermen, que no se enfermen, que no se enfermen, porque si se enfermaban, se me iban, seguro. Sí, yo creo que justamente estos tiempos como que dieron de repente un jarro de agua fría para valorar muchísimo, o también lo que tú dices, ¿no? Como entrar en perspectiva de repente, pensar realmente cuáles son tus valores, y ese efecto elástico del que me hablas me siento muy identificado, porque sí, al principio todo es una locura, viajas, te encanta, pero ya cuando de repente sientas las bases, es diferente, y sobre todo cuando va pasando el tiempo, no sé cuánto tiempo llevas tú fuera, pero no te pasa de repente que, no sé, que valoras de repente un domingo a la familia, al cual yo cuando estaba allá decía, ¡ay papá, yo no quiero ir un domingo con el tío, con la abuela, qué hueva! Pero de repente dices, ahorita mataría por una hora de ese domingo. Exacto, exacto. Yo siempre le, a mi amigo cercano en Chile le digo, no sé, el domingo sí, me sigue doliendo, me sigue doliendo, porque es natural, o sea, porque uno le marca a tu amigo de México y ellos están con su familia, justamente, yendo a visitar al tío que te da hueva, y que te ha obligado, y te tocó ir, y uno dice, puta, que me gustaría ir a la comida de tu familia. Yo hasta extraño al cuñado, imagínate qué mal debo de estar. Son los primeros que digo que no. Bueno, mira, me entran, bueno, sí. Oye, pero me encanta, oye, me encanta, sí, lo escucha, oye, me encanta porque si tienes una buena, como un nivel de conciencia que creo que está cañón, de verdad, como que se agradece de repente que, no sé, creo que tienes una lucidez que no sé cómo la agarraste, dónde la aprendiste, pero, no sé. A porrazo. A porrazo. Siempre has sido así, tiago, o sea, siempre has pensado así, o de repente hubo un día que dijiste, no sé, así ya empiezas hasta como a valorar, ya tienes lo que llaman los hindús, ¿no? Ese segundo nacimiento que es la iluminación. Puta, me siento muy lejos de una segunda iluminación, yo, pero, pero, ¿sabes qué? Yo tuve mucho la suerte de tener dos grandes padres, madre y padre, maravillosos, que son personas de mucha conciencia, muy, mi padre fue migrante, mi padre se migró a Brasil, entonces también él ya vivió lo que nosotros dos estamos viviendo ahora, entonces él ya me transmitió mucho de lo que nosotros estamos conversando aquí, tuve una gran educación en un colegio antroposófico, muy conectado con el individuo, con autoconocerse y la verdad tuve grandes guías desde chiquito como algunas personas, mamás de compañeros míos de escuela y que desde muy chico me mostraron el mundo de la meditación, el mundo de las distintas filosofías de vida como la sufi, como la hinduista, como el budismo, yo era muy hiperquinético y nunca entendía mucho en ese momento lo que estaba sucediendo, era más deportista, entonces lo mío era jugar básquetbol, 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 todo el día, pero después como a los 17 años cuando dije, a ver, paren, quiero tratar de entender lo que me está pasando en la vida, en la maduración, hay que elegir algo para estudiar, ay, nunca había pensado que eso había que hacer, entonces, esa es una de las primeras grandes preguntas para mí, porque te obligan, no es que te obligan, pero la sociedad te propone un juego muy extraño de decir, bueno, tienes que elegir lo que quieres ser el resto de tu vida, y uno se compra ese discurso, y uno dice, ok, esta es la mayor decisión de mi vida, y lo tomas con eso, con esa conciencia, y te hace revisar realmente lo que te gusta, si te gusta biología, si te gusta la actuación, si te gusta el ballet, si te gusta la ciencia, y después uno se da cuenta años después que no pasa nada de decir, oye, me equivoqué, o sí, estaba rico, pero ya ahora ya no quiero seguir siendo actor y quiero ser jardinero, mueblista, no sé, da lo mismo. ¿Tú lo tienes claro desde siempre de lo que querías ser o no? No, no tenía idea. Ya somos dos. Yo me acuerdo cuando de repente sales de la prepa y todos, yo quiero ser ingeniero, yo voy a ser este, no sé, económico de no sé qué, quiero ser ejecutivo de cuenta, yo arquitecto, y yo decía, carajo, yo qué coño voy a hacer, no tengo ni idea, ni soy bueno en algo que digas que destaque, y estudié económicas porque tenía muchas salidas, decían en España, y corte a la crisis más fuerte económica en la historia del país. Claro. Cambié de carrera rápidamente, pero porque no era lo que quería, pero sí, 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 te evito totalmente la razón cuando de repente te sientes presionado a elegir algo que igual no lo tienes claro, y también se vale el no saber. Oye, ¿y tú cuando te diste cuenta que no era eso y te fuiste inmediatamente a ser actor, conductor, o no? Yo me acuerdo perfectamente, era una obra sobre el rey Arturo en primaria, y yo la había hecho con 12 años y yo quería ser actor, luego me dio un acné muy fuerte y me metió mucho miedo y mucha inseguridad, yo casi no salía a la calle ni nada, y dejé unas clases que estaba tomando de actuación y de repente pues estudié económicas y luego estudié comunicación, pero nunca me atrevía a realmente estudiar actuación por miedo, por inseguridad y de repente la vida quiso que se diera la oportunidad en México y que se me abrieran las puertas y que de nuevo retomara todo eso, pero sí, yo con 12 años lo tuve claro, pero creo que a veces luego cuando pasa los 18 por ahí, no sé Tiago, si te pasa que hay muchos miedos, muchos prejuicios, muchas presiones y dices, yo quiero tener una vida segura, hasta estudié para ser policía, imagínate lo mal que estaba yo de la cabeza, digo sin desmeditar a los policías, pero es que no era nada lo que me gustaba, porque tienes un sueldo fijo, pero creo que sí, creo que hay muchos miedos, ¿no? y ni siquiera son los miedos de uno, porque qué rica es la adolescencia en que uno dice, yo me como al mundo, a mí no me para nadie, pero después llegan a preguntarte, oye, ¿qué vas a hacer? Esto, después esto, otro, y uno empieza a asumir esos miedos que te vienen llegando de todas partes como bombardeo, que lo hacen de la mejor forma los papás que le dicen a su mamá, papá, que le dicen a su hijo, oye, estudia algo y después te dedica a hacer lo que tú quieres hacer. Exacto, luego te buscas un trabajo de verdad. Yo lo encuentro lo más perverso del mundo, pero también lo entiendo porque son los miedos de ellos y que así vienen educando. Yo tuve la suerte de que un papá me dijo, mira, la única forma que te vaya bien y que tú seas exitoso en algo es que tú elijas algo que ames con toda la pasión. Si no, no te va a ir bien, te hago. Y yo dije, ah, perfecto. Entonces, ahora hay que buscar qué es lo que me apasiona. Pero nunca me dijo, no, o arquitectura, que era lo que él hacía, o leyes, o medicina. Me dijo, mira, a mí me da lo mismo mientras tú seas feliz y lo hagas porque lo amas y no por mí ni por otras cosas, te va a ir bien. Y esto, yo quiero que a ti te vaya bien. ¿Y qué fue lo que hiciste por primera vez? Tengo curiosidad. Actuación. Ah, de una, fue en pleno, pum, actuación. Y en tu familia sentiste en algún momento como, no sé, cuando de repente eras actor, bueno, yo creo que ahorita ya, después de haber estado en la Casa de las Flores y la Rina del Sur, no manches, o sea, bueno, más proyectos que, cuando estuve viendo tu Wikipedia, estaba con el mouse que casi se me gastó el dedo, entonces, este, pero, al principio, ¿cómo fue? Como de repente, no, pues mi hijo es actor. ¿Notaste un cambio cuando de repente ya te empezó a ir bien o siempre has sido como en plan orgulloso de en plan, mi hijo es actor, aquí está, te hago? Súper orgulloso, siempre, ambos, todo el tiempo. Yo por eso te digo, tuve dos, tuve una madre y un padre hermosísimos que siempre me apoyaron en todo momento y yo veo como cada logro mío para ellos es como diez veces lo que es para mí, entonces, yo, eso me aprieta el corazón y me lo infla. Mi madre no tenía mucho que decir porque mi madre de una familia bastante conservadora, brasilera, mi madre es brasilera, del interior, de Santa Catarina, ella le dice a sus padres, yo me voy a, yo quiero ser artista plástica a los 17 años y le dicen, pues bueno, te vas de la casa y ella pues dice, pues bueno, me voy y se fue y se fue a vivir a Sao Paulo, estudiar artes, artes plásticas en la escuela de la, de la artes, por repetir, de Sao Paulo, entonces, yo siento que ella, ella vivió, vivió ese, ese mal gusto y siempre fue de lo que tú quieras también y yo cuando le dije, oye, yo voy a ser actor, los dos se rieron y me dijeron, lo teníamos clarísimo, nada más no te lo queríamos decir porque era una elección tuya, no nuestra, pero, pues mira, al final tuviste suerte que también vivieron algo parecido, cuando tú liadas, que no sé si tienes hijos ahorita, ¿tienes hijos? No, me encantaría, no los tengo, pero me encantaría, pero si el día de mañana tu hijo o tu hija te diría, pues te dijese que se dedica a esto, yo le diría que no, que no lo haga, anda, ¿por qué? Si ya habrá más plataformas, ya será, bueno, esto será un boom, porque, mira, de verdad le diría no lo hagas, en broma, pero en verdad también, también para generarle esa lucha interna de decir, no es fácil, porque yo soy actor, a ti te va a ir bien como hijo de actor, o sea, si hay que currarla, hay que trabajarla día a día en el mundo de nosotros, es muy lindo lo que se ve para afuera, los estrenos, la revista, la entrevista, el charming, la chica guapa que se empareja con el chico guapo, es muy lindo desde afuera, pero por detrás, tú lo sabes muy bien, o sea, hay que levantarse temprano, hay que estudiar, hay que entrenar, hay que leerse los textos, hay que, o sea, y, y la competencia es brutal, es brutal, es maravilloso, yo jamás cambiaría lo que yo hago, pero, pero si hay que entender que es una carrera bastante, es una maratón, hay carreras que son 100 metros planos y a los, a los 40 años ya están retirados con, con todo el dinero del mundo, la nuestra, puede ser que sí, pero en su gran mayoría no, en su gran mayoría son 42 kilómetros de, de puro goce, pero de también, de, de entender que, que es una carrera que se construye día a día, y que, si crees que esta carrera es como de fondo, es un Spartan Race, esto, exacto, Spartan Race, y me quedo corto, serían como tres Spartan Race y un triatlón juntos, o sea, sería una locura, es que si creo, y siempre hay una, hay una prueba que te cuesta más que la otra, digo, subir la, la pared, no, y aparte siempre estás como a punto, de repente, no sé, de repente dices, ay, ya no puedo más y luego das más, es que justo que me estabas diciendo eso, me recordó una frase que decía George Clooney en una entrevista que daba en Actor Studio, que el trabajo del actor, la actriz, es tan aclamado y tan aplaudido porque nosotros estamos expuestos al no personal, o sea, la gente aplaude y lo abrazan y de repente hay una alfombra y hay eventos, porque realmente es muy complicado montar un papel y no sé si a ti te ha pasado porque claro, si a un doctor le dicen que no, también le dicen que no a él pero realmente se fijan en un currículum, ahorita aquí da igual que tú tengas este currículum, si al de Netflix o al de Telemundo o a Pepito o a Pepita le late que sean Menganito o Juanito, por decir estos nombres al azar para que nadie me entienda, le va a gustar, da igual el currículum, es lo que pasa en el mundo del actor, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, Tiago, si recuerdas, ese no, algún no que te hayan dicho que realmente te haya llegado ahí al corazón actoral, ese no que digas, Pedro, ese no, sí me costó trabajo. Guau, guau, qué buena pregunta porque te preguntan siempre por los sí y de verdad yo soy vulnerativo, yo soy bueno. No, porque en nuestra carrera de verdad, de verdad por cada sí hay 15, 20, no. Exactamente, es que creo que son los no lo que fraguan una carrera de éxito hasta llegar a ese sí, pero exacto. Si te viene a la cabeza algún no que tengas ahí. está bueno que lo tengas ahí oculto, eso es porque ya lo has superado o lo tienes bien enterradito, pero... es porque hay varios, hay uno en Chile que me dolió porque yo sentía que yo me lo merecía y que era un personaje de una novela que se llamó Manuel Rodríguez, que es sobre la independencia de Chile, el personaje icónico de la independencia de Chile de Manuel Rodríguez, que era un abogado muy pijo, muy de clase alta burguesa española en Chile y él se da vuelta de carnero y se empieza a trabajar por la independencia de Chile y un personaje hermosísimo porque es como un Robin Hood, entonces él se disfrazaba y se metía vestido de mujer a la fiesta y en la mitad de la fiesta se sacaba el disfraz y hacía un anunciado independentista y se escapaba y yo venía trabajando en ese canal hace mucho tiempo y yo sentía que me correspondía ese de puro ego también mío, ¿no? Allá vamos todavía, espérate que no toque el tema del ego que también me llama mucha atención. Y entonces y traen otro actor de otro canal a ser ese ese protagónico y a mí me ponen de su su mano derecha que es un personaje hermoso en la historia de Chile que es un un mestizo entre indio y españoles ladrón de camino que le enseña a Manuel Rodríguez a Manuel Rodríguez cómo entrar y salir de las ciudades de Santiago de Chile sin ser descubierto. ¡Guau! ¡Qué papelón! y a cruzar la cordillera hacia Argentina porque él tenía paso fronterizo creado y al final y me dijeron no. Entonces no fue un no, fue un bueno. No, fue un no, no al protagónico, pero fue un ok, me va a tocar hacer este y yo me acuerdo que ese no fue de ok, ahora voy a ser este personaje tan hermosamente desde el corazón que voy a hacer que la rompo y ahí uno entiende que a veces los no te ayudan a ponerse fuerte. Sí, porque a lo mejor ese golpe a tu ego igual te vino hasta bien, ¿no? ¿Tú cómo manejas eso? Me duele, me duele, el ego duele, el amor no duele, pero el ego duele, duele y duele mucho. ¿Por qué te duele? ¿Por qué duele? ¿Por qué crees que duele? Por algo que tú estabas diciendo que me pareció que es muy acertado y muy claro es que a nosotros nos dicen no a nosotros, a tu talento, directamente a tu talento y directamente a eres más gordo, más flaco, más alto, más bajo, más negro, menos negro, más mestizo, no mestizo, más chileno, menos chileno, manejas menos, manejas más el acento mexicano, hablas bien inglés, hablas mal inglés, o sea, no es, no es, oye, no está ocupando los mejores sistemas tecnológicos del momento, ¿sí? Entonces, el ego del actor, yo siempre hago una analogía, no sé si, yo no soy cristiano, no soy católico, ni cristiano, pero la Biblia me parece un muy buen libro y hay un momento en que Cristo está caminando en el desierto, o sea, en el desierto y se topa con con Satanás, el diablo, lo que, como le quieran decir y entonces le dicen, y comienzan a conversar y Cristo le dice, mira, yo te pido una sola cosa, nunca delante de mí y nunca detrás de mí, siempre al lado mío y yo siento que para el actor eso es el ego porque si está detrás tuyo uno tiene muy poco ego y uno necesita tener un poco de ego para llegar a un casting con todo el punch y decir, yo soy el que necesitan y se los voy a demostrar en este casting pero si tiene el ego encima ya no te deja ver entonces ya funciona de puro ego y uno ve a un actor o actriz que llega a poner el currículo encima y entonces siempre tiene que ser acá al lado o al ladito como decimos en Chile la verdad que a mí el tema del ego me llama mucho la atención todo lo que lo que conlleva desde Nietzsche cuando hablaba de Super Joe y todo y es que es una especie de bueno yo tenía aquí un compañero un actor mexicano el flaco Ibañez lo voy a nombrar espero que no que no sé si lo conoces pero es un tipazo no lo conozco tiene muchos años pero me decía Pedro el ego es como un enanito que tienes aquí el hombrito que cuando te despiertas es pequeñito pero a lo largo del día se empieza a ser muy 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 grande y si no lo controlas se puede hacer más grande que tú así que más te vale o o irte a dormir pronto o controlarlo y digo uy también nunca había tampoco pensado pero pero sí me se me hace mucho sentido porque obviamente hace falta ego es que el que no tenga ego miente y el actor que diga que no tiene ego miente yo creo que todos imagínate que nos encanta que nos aplaudan sí pero no hay nada más delicioso cuando uno hace una obra de teatro y te aplauden al final totalmente de acuerdo yo ahorita estoy en una obra yo estoy en una obra que se llama Tok Tok que está padrísima llevo dos años y medio y ha habido días de esos de sufrirle sufrirle y qué momento el que te aplaudan y aparte hay muchas formas de aplaudir tú lo sabes claro cuando son aplausos de verdad que dices wow gracias por hacerme reír y pasármelo bien te ha tocado de repente alguna experiencia así de repente que digan gracias por esa interpretación porque ese día que te vi en la casa de las flores o en la Real del Sur me alegraste el día no sé si te ha pasado algún momento así con algún fan que dices por esto me dedico a lo que hago carajo wow tengo un momento hermosísimo de eso tengo un momento hermoso de teatro con una obra con la que di vuelta al mundo mucho una obra de marionetas y yo desde chico era muy fanático de la danza y en especial de Pina Vauch que me lo metió mi mamá me metió ese gusto no sé si tú conoces quién es Pina Vauch pero es una de las es la creadora de la danza contemporánea realmente y nos invitan a hacer a hacer esa función en el festival de ella cuento largo cuento corto termina la obra de teatro nosotros pensamos que nos había ido fatal porque nadie había ni hecho un ja ni un nada nada así pero silencio y nosotros era marioneta estamos completamente negro tapado y nosotros decíamos oye nos está yendo fatal no me gusta ya bueno terminemos esto luego nos vamos y prenden encienden las luces y vemos todo el público llorando y de pie aplaudiendo así y viene Pina Vauch y nos entrega unas flores y corre hacia atrás del escenario y nos dice justo la suerte de que me toca a mí de primera y que me llega y se me cuelga de los brazos y me dice you change my life you change my life y yo así la persona que yo había visto todos sus documentales todos sus me estaba diciendo eso yo me puse a llorar y dije oh wow este regalo que me acaba de dar mi profesión que cosa más maravillosa eso fue uno no está tremendo ese momento no manches se me puso la piel chinita después después me tocó me ha tocado varias personas que me han escrito por Instagram o que se me han acercado en la calle y me han dicho oye tu papel me hizo entender que yo tenía que por ejemplo había uno de mis primeros personajes tenía una relación con su padre muy linda pero muy dura y recuerdo que un chico se me acercó en la mitad de la calle y me dijo mira tu personaje me hizo entender que yo tenía que empezar a conversar con mi papá y hoy por hoy somos amigos y logramos llevarla bien entonces siento que eso para mí es el mejor regalo más que un estreno más que un premio que también son ricos son súper ricos pero yo realmente elegí actuación por contar por el mensaje por querer cambiar el mundo suena muy aquí ¿no? pero pero yo siento que todo actor y actriz y creador tiene yo creo que todas las personas tienen en el fondo un bichito muy rico que es cambiar el mundo hacerlo mejor pues a veces nos olvidamos en el camino yo creo que por lo que decía tu amigo se nos crece el ego nos crece el ego nos supera y ya quedamos en esta divinidad que es lo que decía este Bruce Lee que me gustaba en una entrevista decía yo aquí te puedo hacer todas las combinaciones del yun kondot el karate el judo pero expresarse como uno es eso realmente es difícil pero entrar en la divinidad y el ego para que me aclamas eso es lo más fácil oye yo se me está yendo el tiempo porque me está encantando la plática pero suelo leer preguntas que hace el público que está la gente así en el live antes de terminar porque llevamos casi una hora y no hemos leído nada pero están muy atentos gracias a todos que están aquí metidos muchas gracias yo también dice Juliana tenemos una misión buscar la oportunidad Ale Pacheco claro que sí este a ver alguna pregunta que está por ahí que vive algunas por ahí a ver oye gracias a los 102 millones de seguidores en este momento ahí van subiendo y bajando pero sí están metidos y veo que están un trato en serio que conversa tan natural me llantaron los dos gracias Triviño Rafael él está en Bolivia grabando eso que no se puede decir porque si no nos pueden no se puede decir ya se sabe la reina del sur 3 solo que nos podemos contar más cosas oye pues si quieren para el nuevo español ahí estamos ¿qué pasó? estaba mi amigo Iván estuvo mi amigo Iván ahí y nada yo antes antes de que platiquen de la casa de las flores dicen ah dime ese es mi equipo ese es mi equipo que está detrás mío ayudándome porque saben que yo soy muy despistado y cuando oye nada de hecho agradecerte qué buena conversa uno siempre tiene miedo con de entrar a estas cosas yo soy muy vergonzoso hermano entonces ah si se nota un chileno vergonzoso ¿qué es esto? por el amor claro no si lo lo que son lo que no son vergonzosos son nuestros vecinos son los argentinos pero nosotros nosotros sí somos tímidos oye un poco aprovechar de agradecerle a todos aquí también que han estado con nosotros acompañándonos a los chilenos que están aquí que nos están viendo el partido de Chile también muchas gracias y invitarlo a que vean La Casa de las Flores que se estrena se estrena ahora el 23 de junio en Netflix con un personaje del cual yo estoy profundamente agradecido y enamoradísimo y me tocó hacer un trabajo tan lindo hermano me metí de cabeza hacerlo lo estudié cinco meses vi todas las películas de Arturo Río porque fue la primera vez que yo hacía un personaje que ya era había sido creado por otra persona que no tenía que crearlo yo desde cero entonces pero te lo pidió Manolo Caro o fue totalmente propuesta tuya no o sea a ver Manolo me invitó a hacer el casting yo me gané el casting que fue hermoso con Isabel hicimos el casting junto con Isabel y con Javier Yatin y me dice bueno tu personaje es él cuando joven y me dice Tiago lo que sí es que no se te puede notar nada el chileno eso fue lo único que me dijo porque va a ser Arturo Ríos cuando joven y Arturo es un actor consagrado en México que la gente lo conoce desde que es joven y eso fue como decimos en Chile un ají en el culo perdón la palabra fue un gran desafío qué bonita palabra y perdónenme soy así y entonces yo dije perfecto va Manolo acepto el reto y empecé a ver todas las películas de Arturo lo fui a ver al teatro a escondida sin que él supiera me vi toda su su serie su entrevista y empecé a decodificar su forma de 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 moverse en el escenario y cuando ya tenía eso más o menos estudiado recuerdo que dije ¿quién fue el coach que trabajó con ¿cómo se llama este actor español que vive en de Cantinflas? sí ah ¿hortos? ¿hablaste con hortos? entonces me dijeron hortos y yo dije denme el teléfono de ese hombre no man es un crack y entonces yo le le marco y me dice ¿aló? sí, claro ¿quién es? yo, Thiago no me conoce soy actor voy a estar en la casa de las flores ah, perfecto estoy con algunas personas ahí me dice tengo que ser Arturo cuando joven necesito que tú me ayudes a ser no a ser sino que a ser ser de ser Arturo cuando joven y él me dijo no manches qué buen desafío vente mañana a mi casa y y puta me fui para allá y le dije yo quiero llegar que la gente cierre los ojos y estén escuchando a Arturo Ríos y empezamos me iba tres veces por semana a su casa veíamos entrevista entre los dos terminamos por decodificar la forma de hablar de Arturo me quedó yo quedé hablando un poco viejito y después y ahí Hortos me dijo ahora bájale desordénalo un poco para que se vea joven y recuerdo que en el momento en que logré reírme como Arturo dije lo tengo lo agarré y de ahí en adelante fue juntar lo físico con con el verbo con la palabra como el hablar decodificamos todo el texto y recuerdo que la primera escena de la temporada 3 de la casa de las flores que hice yo que es cuando conozco a Jimena Sariñana estaba ahí no puede ser Rebeca Rebeca la actriz que hace la mamá de Isabel y entonces termina hacemos la primera toma y dicen corten y me miren y me dicen no mames te hago y le digo que paso wey yo fui contemporáneo Arturo yo trabajé mucho tiempo con él y eres idéntico cabrón y yo puta le dije bien y me recuerdo que terminó terminó ese llamado y agarro el teléfono y marco a Hortus y le digo hermano lo logramos me pasó esto en grabación como lo quiero a mi Hortus es muy bueno es muy buen coach es muy buen coach y es un apasionado es un apasionado y es lo que más me gusta de él y aparte lo que tiene el muy bueno es que aparte es muy buen compañero en el sentido de cuando me dice Pedro mira yo te voy a ayudar en todo lo que traigas pero tu casting que quiero que sepas que también puede circular para los demás igual que los demás pueden circular para ti entonces hace una especie de comunidad tan padre entre los actores y actrices que vamos y bueno que hemos ido a su casa a su estudio de allá que eso se siente bien cuando de repente compites todo el rato por un papel de repente que digas si yo puedo leer el texto que está haciendo Tiago también a mí me enriquece como actor claro que se va esto oye y no te pasaba Tiago que de repente digo ya para terminar es que yo estaría contigo hablando dos horas que a lo mejor hacemos un programa juntos hombre no a huevo mira pues aquí tengo el estudio ya lo tengo armado que no te pasaba que a lo mejor estabas más pendiente o mejor te voy a cambiar la pregunta en qué momento ya el texto en cuanto a las palabras en cuanto más al éxito para para que se te entienda el mexicano ese acento del personaje que estabas interpretando Arturo ya no estabas pensando en eso y ya realmente te salía ¿sabes? cuando de repente ya tus diálogos cobraban vida de por sí sin pensar en más en la técnica puta es es ¿sigues pensando? o no sé me encantaría decir que no lo pienso me encantaría y sería el actor super cool que superó el proceso y eso pero no no es así no séme sincero eres un tipo honesto yo sigo pensando todavía en el texto sigo sigo viendo matices hoy hoy estábamos estábamos haciendo estábamos haciendo una escena por ejemplo y estábamos actuando habían un ruso dos españoles y dos mexicanos y yo haciendo de mexicano pero en un momento hubo que improvisar y si me doy cuenta que en el momento de la improvisación tengo que pensar dos veces lo que voy a decir porque todavía tengo esa mezcla entre el chileno que está haciendo de mexicano en cambio el otro que además un excelente actor que Alejandro Calva no el pum 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 yo dije claro él está en su idioma entonces es más fácil agarrar la improvisación entonces sí pero cuando lo logro eso sin tener que improvisar es cuando ya tengo el texto agarradísimo agarradísimo y que lo puedo hacer andando en bicicleta haciendo ejercicio cocinando eso es un ejercicio que hago mucho yo con el texto es decir el texto cocinando bañuchándome corriendo todo en todo el tiempo como para como los cantantes los cantantes se practican en la cinta corriendo empiezan a cantar para ir agarrando pulmones sí es una técnica que tengo bueno yo cuando estuve haciendo un musical me decía una coach que los cantantes que ella estaba dándoles clase era así de que se ponían en una cinta o haciendo algún tipo de ejercicio físico y cantaban para agarrar más condición física wow oye tú erías una cajita de Pandora hermano yo soy muy loco yo soy muy loco tu presentador actor en Tok Tok que es una obra maravillosa es la comedia del guión perfecto sí está está escrita es una mano yo hago lo que decía Eleanor Roosevelt cuando te preguntes si sabes hacer algo tú di que sí y ponte inmediatamente a aprender a hacerlo entonces a mí me dicen si yo sé actuar yo soy un vendehumo yo digo que sí yo sé conducir yo también yo digo que sí a todo pasa que luego soy muy disciplinado soy un loco de prepararme todo yo toda esta entrevista esta conversación la tuve preparada o sea o sea me llevaste a tu campo a donde quería yo quería hablar de esto yo quería hablar de Hortos o sea obviamente y de la y de la casa de las flores obviamente oye sí verdad que teníamos que hablar de eso nada me encantó es un tremendo proyecto no se la pierdan porque también hay un cambio de formato esto es maravilloso lo que está sucediendo con lo de streaming que las series viajen a películas que las películas viajen a a serie series antiguas como Karate Kid que ahora está está haciendo esta nueva versión de ellos cuando mayores no manches me la vi en dos días cállate me la vi en dos días maravillosa y ahora nosotros estamos muy felices de poder entregarle esto que esta sí que es el final de la casa de las flores ya no hay vuelta atrás y entonces lo van a gozar es un guión completamente alocadísimo con una historia que los va a mantener muertos de la risa así que compren mucho muchas palomitas porque la van a disfrutar está muy bien hecho el guión de Manolo es que Manolo Caro es un seguro de vida o sea para mí creo que es una garantía de repente que vas a ver algo de calidad exacto y algo y algo que tiene una personalidad propia te puede gustar o no pero es otra cosa pero él tiene su personalidad muy clara artísticamente hablada uy se fue algo pasó a ver no sé si me ve la gente creo que se me fue Tiago creo que se fue su conexión ¿no? este bueno pues creo que se fue la conexión de Tiago yo ay Tiago se salió se cayó la comunicación Dios mío con lo más importante que nos iba a decir oigan pero hicimos una hora de este hip hop talk no sabemos qué pasó se fue la comunicación voy a intentar aguantarle para que no sea así esta despedida tan tan brutal pero pero muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en este live que que duró toda esta hora les mando muchos besos yo sé que también están diciendo se fue se nos fue se nos fue este pero fue por la conexión recordamos que está en Bolivia rodando este pero ya ya nos comentaba al principio de este live que tenía problemas de conexión con su celular estoy viendo si se está metiendo ahorita para enviarle la solicitud pero creo que que si se cayó la comunicación pero bueno espero que les haya gustado gracias Ale Pacheco gracias Kate gracias Ilian Oslin gracias Triviño gracias qué bueno que les haya gustado esta plática de eso se trata de que conozcan a sus actores y actrices favoritos pero diferente ese lado humano ese lado cercano ese lado en el que aquí en I queremos mostrarles que realmente vean pues que sus virtudes sus defectos y sobre todo que haya poquita transferencia o sea poquitas no transferencias no que no haya que no haya que lo que queremos es que haya transparencia que haya este lado realmente de persona a persona y que no tengamos filtros es que me estoy liando perdón eh pero a mí me cuesta esto de hablar y hacer cosas al mismo tiempo porque quiero meterle de nuevo por si se está conectando pero estoy viendo que no está entonces creo que voy a dar finalizado a este hip hop talk qué bueno que les haya gustado para toda la América Latina ya están los nuevos productos los nuevos proyectos mejor dicho de mi querido Tiago es que ya les digo que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo estoy qué bueno qué bueno que les haya gustado no está le estoy viendo no está el club de fans pero no no se me conecta pues ya pasamos la hora gracias Nayeli gracias Gaby gracias Cel gracias Triviño gracias Fran gracias a todos yo soy Pedro Prieto aquí desde Ciudad de México desde México City qué bueno que les haya gustado por favor no se pierdan los nuevos hip hop talk que tenemos aquí en online latino me encanta decir hip hop talk me encanta es una cosa que se me llena la garganta y la boca yo estoy muy contento de haber estado aquí con él con Tiago me lo pasé muy bien creo que fue una conversación bastante padre conocimos un poquito sus inicios su forma de pensar y sobre todo lo más importante su nuevo proyecto y su próximo estreno que está en nada en nada en la casa de las flores así que no se lo pierdan les mando muchos besos que tengan una muy buena noche besitos Tiago abrazos mi hermano que ya no ya no te estoy viendo pero bueno les mando muchos besos y abrazos los quiero y los adoro yo soy Pedro Prieto nos vemos en el próximo hip hop talk y ya lo saben que seas buenos y que si son malos pues que no se entieren por ahí besito los quiero los quiero